¡Felipe! ¿Será que me puedes ayudar? Por más que intento, no puedo con la tarea de conflicto armado. Es demasiado confusa. Sí, ese tema es bastante complejo, pero yo te puedo ayudar a encontrar la información necesaria para que lo entiendas. ¡Muchas gracias! Mira, lo primero fue presentar el contexto de nuestro país. Geografía, cultura, folclor, noticias actuales y algunos aspectos del gobierno. Toda esa información la encontré a través del buscador, pero si quieres páginas concretas te puedo recomendar TodaColombia.com, Colombia.com y GobiernoEnLínea.gov.com. Bien, pero aún no has dicho nada del conflicto. Después de eso, empecé a hablar sobre el conflicto. Comencé por poner la fecha de inicio y dividirlo en etapas. Según la información que leí, el conflicto empieza en los años 40, con el Bogotazo. Esta etapa es conocida como la violencia, con V mayúscula. Entiendo. ¿Y cómo empezó el conflicto que vemos hoy en día? El conflicto armado actual comenzó cuando estaba finalizando el Frente Nacional, con la aparición de grupos insurgentes llamados guerrillas, los cuales se enfrentaron a las fuerzas del Estado. Para ampliar la información de estos grupos, puedes ayudarte de Wikipedia.com y los demás resultados que te muestra el buscador. En esa información vas a encontrar que después de las guerrillas, aparecieron los grupos paramilitares para enfrentarlas. Pero luego llegó otro factor muy importante, el narcotráfico. Para buscar sobre este tema, puedes recurrir nuevamente a Wikipedia o a la página de la Biblioteca Luis Ángel Arango. ¡Wow! Ese tema es muy largo, pero me parece muy importante conocerlo. Gracias por tu ayuda, Felipe. ¡Con gusto! Recuerda que si necesitas saber más del tema, puedes consultar las páginas de los principales medios de comunicación del país que han registrado toda la información relacionada con el conflicto desde sus inicios. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución.